es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afro colombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El perdicito y yo, que tiene estilo de horror. Idioma angelical. Historia de vida de Ligia Moreno, poeta y cantante. Yo estudié la primaria en la escuela Alfonso López. Sus inicios musicales se dieron gracias a la directora de su escuela, quien tenía inclinación por lo artístico. Entonces la directora era la señorita Gloria Mora Osejo y ella tenía ese privilegio de que le encantaba todo lo artístico. Era bailes, era canciones, era recitar y también había la oportunidad de que en las festividades patrias y religiosas del establecimiento iban todo, cada mes, cada mes iban. Entonces se llamaba a las autoridades. Entonces la mesa redonda la formaban el sacerdote o algún de algún alguien que los sacerdotes los mandaban, la policía y el alcalde. Entonces era que se hacía recitaciones, bailes. Su buen talento lo obtuvo gracias a su legado familiar. Entonces era muy bonito. Yo desde allí canté, pues yo como siempre privilegiada, gracias a Dios la voz que saqué a mi madre, a la familia de mi madre. Entonces mis tíos, todos ellos eran, digo, porque ya no existen mis tíos, eran cantantes, tenían la habilidad para la guitarra, para la flauta, todos esos instrumentos musicales. Entonces yo desde pequeña cantaba, cantaba, recitaba y después cuando ya empecé la lectura, la escritura. Entonces ya también a componer, a componer en poesías. Por allí empezó mi vida artística. Gracias a su dedicación y gusto por la música, integra el coro de Tuquerres, acompañada de músicos destacados de la localidad. Primero estuvimos en el coro que era de don Gerardo Oviedo, Oviedo, un señor músico muy importante, tuquerreño. Entonces él era el director. Y como a mí, pues yo familiar de las niñas flores, entonces ellas me llevaron, dijo, no tía, usted tiene que irnos a acompañar para que haga los contratos allí en el coro. Y en ese tiempo pues era que íbamos a cantar la misa del Marte Santo. Era una cosa muy solemne, una cosa, un espectáculo maravilloso porque era una misa, pero bien linda, bien hermosa. Y entonces nosotros tuvimos el privilegio de cantar el Marte Santo. Varios años cantábamos en la misa. Después cuando ya murió don Gerardo, pues ya se acabó el coro. El coro llamaba el la sufral. Sí, entonces salíamos pues a cantar. De allí ya nos quedamos con el resto de los compañeros, don Julio Maya, el profesor Flores y varios pues de aquí, varios cantantes y guitarristas que pertenecían al coro. Seguimos con el coro, pero ya no se llamaba la sufral, sino que el coro de las siete caídas. Su primer director en el coro tenía un carácter fuerte. Pues claro, como don Gerardo era un señor muy, muy mal geniado que era ese señor. Teníamos que llegar bien puntuales al ensayo porque si no, no nos admitía. Y teníamos, le teníamos más respeto, pues, y era, si teníamos respeto a ese señor y llegar rápido al ensayo porque si no, él no nos admitía, le cuento. Era muy bonito la disciplina en ese tiempo. Cosas alegres, pues, nos celebrábamos cuando estábamos de cumpleaños, el onomástico, las fechas importantes, entonces, nos regalaban flores, nos servían copas de champaña. La pasábamos muy bien en él, a pesar del gemio del señor, pero pues él lo hacía por la disciplina. Hernán Delgado, integrante del coro de las siete caídas, nos comparte sus vivencias musicales con la señora Ligia. Sí, yo la conozco mucho, la esposa de un gran amigo, como es Justico Pastor Benavides, posee una voz muy bonita, la conozco porque hemos integrado el coro de las siete caídas del señor de los milagros. Hemos conformado, a pesar de que yo no he estado vigente así todo el tiempo, pero cuando ya, desde que ya me radiqué nuevamente en mi tierra, la ciudad de Túqueres, siempre he asistido a acompañar al señor de los milagros en el coro. Poseedora de una bonita voz, un nombre muy bonito, y pues es parte fundamental del coro de las siete caídas, como primera voz femenina, y es una gran persona, una compañera muy, muy, muy buena persona, con muchos valores. Ella sí es muy puntual, muy puntual en los ensayos, los músicos que formamos parte, algunos, pues a veces se nos presenta algún inconveniente y no podemos asistir a los repasos, pero ella sí es exclusivamente puntualísima para los ensayos del coro. Para mi concepto es una gran señora, una gran ama de casa, buena cantante, parte fundamental del coro. A pesar de los bajos recursos que se otorgaba a la cultura, en ese tiempo se hizo la gestión para el apoyo. La alcaldía más, más era que nos apoyaba porque pues los alcaldes, las autoridades de antes se preocupaban harto por las partes literarias y musicales, entonces sí colaboraban. Su voz se quiebra y se siente un sentimiento de nostalgia por la falta de apoyo, ya que por ese motivo se están perdiendo jóvenes talentos musicales y culturales. Me da como nostalgia porque habiendo tantos cantantes aquí tan buenos, de voces maravillosas que hay, instrumentos, ellos son muy hábiles para ejecutarlos, entonces yo no sé, es como un descuido, ¿no? De no haber un coro, porque a pesar de que uno es mayor, uno no ha perdido ese interés y la, gracias a Dios, la, la, la voz, la voz permanece intacta, entonces uno añora eso, dice, pues que descuido no, no haber eso, un coro, no seguir con esas costumbres que habían antes tan bonitas. Su nieta Natalia se siente orgullosa de tener un artista en su hogar. Tengo la fortuna, al igual que toda mi familia, de disfrutar y compartir aún más de cerca con este ser maravilloso y talentoso como lo es mi abuelita. Es una mujer virtuosa, llena de valores y amor para todos nosotros. Dios le ha brindado y la ha llenado de muchos regalos y dádivas, entre ellos el ser una talentosa artista, con lo cual nos ha venido deleitando a lo largo de todas nuestras vidas. Estamos muy felices y orgullosos por todo lo que hace y cada día es una inspiración en medio de todas nuestras vidas. Le pedimos a Dios que siempre la bendiga y la llene de muchos años de vida e inspiraciones para seguir deleitándonos con sus hermosos cánticos y poesía. Abuelita, la queremos y la admiramos demasiado. Mujer dedicada y polifacética nos cuenta sobre su otra pasión, la poesía. Pues la devoción a San Francisco, yo cuando estaba en el colegio, fueron que todos los colegios tenían que participar, entonces me escogieron a mí y yo le escribí a San Francisco y puse como título plegaria. Entonces dice así, el pueblo que te invoca y te venera, con júbilo te canta y te saluda y eleva esta plegaria sabanera e implora tu bondad desde la altura. Tú que fuiste de Cristo el escogido y sentiste su diestra ensangrentada, escucha con amor lo que te pido y devuélvenos la luz de tu mirada. La niñez olvidó sus oraciones, la juventud no canta ni obedece, las madres ya no arrullan con canciones, la ancianidad de soledad padece, ya no brilla en los ojos la inocencia, en nuestras manos se crispan con venganza, ya nuestra voz no tiene la elocuencia ni el eco que revive una esperanza, ya los campos perdieron su frescura y la violencia hace daño con sus garras, las noches ya no tienen hermosura porque el rencor acecha con sus mañas, y parece que hasta el sol allá en la loma no brilla ni calienta como antaño, ni el lucero andariego no se asoma y el amigo más fiel se muestra auraño. Y en el alero del jardín paterno no se escucha el trinar de las alondras y los cuervos y los buitres traicioneros anidaron en vez de las palomas. La tempestad crece y nos envuelve, la vida en su vaivén nos va llevando, regresa, aunque sea tarde, pero vuelve. Esta fue la historia de vida de la señora Ligia Moreno, idioma angelical. Es una cosa muy bonita y eso se le da gracias a Dios y a las personas que les gustan también estas cosas. Muchísimas gracias, les agradezco. Territorios al aire He comenzado a escribir un poco sobre mi arauta, sobre todos esos recuerdos. Radio Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y las emisoras comunitarias del país. La lengua madre nos conecta con... Radio